qué tal buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ingenierías Dwight hoy vamos a ver cómo funcionan las trompetas trombones tubas todos los instrumentos de viento de boquilla circular y algunos más está dibujada una hermosísima trompeta ven una corneta y acá está una trompeta disque una disque trompeta bueno entonces cómo funcionan estas cosas mucha gente se imagina que nomás le soplas y la trompeta sólo hace el sonido pero hay mucha más ciencia detrás del del mito bueno entonces esta cosa que viene siendo una corneta es un un tubo desde desde aquí hasta aquí es un tubo tiene acá un pabellón o campana pabellón es cualquier cosa que vaya aumentando tiene esta cosa para para que el sonido se amplifique y se viaje no sólo direccionalmente sino también hacia los lados y hacia otros lados acá y aquí tiene una boquilla que es lo contrario de esto esto es de más a menos y es para que la vibración de los labios que son grandes a comparación al tubo se mete todo ese pedazo se meta en este tubito chiquitito entonces digamos que esto es un tubo evitando bueno ignorando esto y esto sigue siendo un tubo el tubo lo que hace es crear una atmósfera aislada de lo que está acá afuera lo que está acá afuera es el aire o lo pues si el aire de cualquier ambiente que en el que esté uno dentro de esto es una atmósfera separada pero es una atmósfera para el sonido para cierta vibración entonces el sonido que uno crea aquí viaja desde por adentro por dentro del tubo hasta acá hasta que hasta que gracias al pabellón se une con la atmósfera que está acá afuera no es una atmósfera como la del planeta tierra es una una atmósfera para el sonido simplemente no se pongan acá muy muy exigentes entonces este como como íbamos bueno el tubo que una atmósfera separada de lo de afuera para cierta vibración y como como es que esa vibración tiene que ver algo con el tubo porque no se puede hacer ese sonido afuera de este tubo porque el tubo por lo mismo largo y ancho permite cierta presión entonces los la diferente presión es la diferente atmósfera atmósfera eso es lo que lo que diferencia de esta atmósfera de esta atmósfera la presión tiene que ver con lo largo y con lo ancho de cierto tubo acabamos una trompeta bueno una disque trompeta y esta a diferencia de la corneta la trompeta tiene estos émbolos o pistones que suben y bajan y lo que hacen es que el aire va viaja por aquí se mete al émbolo y va hacia acá y pasa por aquí y sale para allá cuando uno presiona el aire se mete a un tubo chiquito y da la vuelta y sale otra vez para acá si uno presiona este émbolo el aire se da vuelta por aquí por aquí por este tubo y sale otra vez para allá y así sustantivamente digo sucesivamente no vean el chavo del 8 hasta aquí está mejor explicado vamos a ver espérenme ahí está el émbolo es un pistón que tiene agujeros que conectan de un lado para otro si el aire viene por aquí el émbolo lo pasa por allá si uno presiona el émbolo entonces este agujero quedaría aquí en este tubo y pasaría el aire para otro lado otro agujero que digamos que este es otro tubo sale por acá nomás redirecciona el aire bueno ya vimos cómo funciona eso ahora vamos a esta página supongamos que este es una trompeta un instrumento de viento completo esto es nada más un ejemplo este es un tubo es la atmósfera que necesitamos esta atmósfera o este tubo es que al bueno estoy al taller todo mal este tubo crea la atmósfera necesaria para una vibración que mida lo mismo de largo que dicho tubo si tiene un metro de largo la vibración natural la resonancia natural de ese lugar va a medir un metro de largo significa que ya voy a ir de acá abajo ustedes han visto las vibraciones que las escriben así en los los estudios de grabación o en los osciloscopios se ven así cuando ven una vibración o una frecuencia esto es un esto es una partecita nada más de estos es como si empezáramos aquí y termináramos aquí eso es un ciclo un ciclo porque se repite desde aquí baja y sube otra vez esta línea es el punto muerto es el cero es el no vibración esta es una gráfica nomás esto esto dice como va desde alto hasta el otro lado contrario aquí abajo y vuelve a subir eso es un ciclo porque se repite un ciclo o un hertz entonces este tubo crea el espacio y la atmósfera necesaria para un hertz o un ciclo de la misma medida que el tubo si el tubo tiene un metro puede generar muy fácilmente su su vibración y su su atmósfera y su su resonancia es la palabra que estaba buscando permiten muy fácilmente esto un hertz de un metro de largo bueno entonces un hertz no es no tiene que ver mucho con una nota todavía así tan simplificada un hertz es nada más un ciclo de vibración pero como esto como termina siendo una nota musical o una frecuencia algo que es algo audible bueno lo largo tiene mucho que ver digamos vamos a usar este ejemplo de un metro todo el tiempo digamos que este ciclo tiene un metro entonces la velocidad del sonido viaja a ciertos metros por segundo o a ciertos kilómetros por segundo siempre y cuando sea en el aire la velocidad del sonido viaja en el aire a 343 punto y feria metros por segundo entonces vamos a ver aquí en esta gráfica bueno acá digamos que esto es lo largo de un segundo el sonido siempre va a viajar bueno siempre que esté en el aire va a viajar a 343 punto 5 metros por segundo entonces si ese hertz que creó ese ciclo que creó esa trompeta de un metro solo puede viajar a esta velocidad van a caber 343 punto 05 hertz o ciclos en un segundo eso eso es la distancia y el tiempo combinados ya crean una frecuencia una frecuencia de ciclos es que tan rápido ese ciclo se se vuelve a se pega uno con otro se crea el ciclo otra vez otra vez otra vez otra vez 343 veces por segundo eso es la frecuencia 343 hertz entonces una trompeta de un metro su frecuencia natural son 343 hertz ahora aquí en la aquí en la descripción del video aquí abajo aquí aquí voy a ponerse una página donde está una gráfica una tabla perdón una tabla donde dice que nota es que frecuencia para que se dé una idea ahora ya vimos como la trompeta vamos a ver otra vez acá esta chingadera crea una un ciclo a lo largo de la de la trompeta que hace se repite ciertas veces por segundo dependiendo de lo largo y eso crea la frecuencia los émbolos si se fijan el aire en vez de pasar de aquí directo para acá pasa de aquí y hace esto y luego se devuelve para acá los émbolos al apretarlos hacen que el recorrido del tubo se alargue este lo alarga más que este y este más que este los tres son diferentes pero al final de cuentas alargan el recorrido como alargan el recorrido alargan la distancia ya no va a ser de un metro digamos el metro nada más es un ejemplo pero ya no va a ser de un metro ya va a ser de un metro punto y feria entonces va a cambiar la frecuencia porque va a cambiar el largo de la frecuencia el largo del hertz del ciclo entonces cuando ustedes aprietan un émbolo están afectando la frecuencia natural de esta trompeta de este tubo lo están alargando y están afectando la frecuencia natural de dicho tubo pero entonces se preguntarán como crean todas las notas si no más tienen ciertas posiciones en realidad no más tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones y no hay 7 notas hay más hay 12 bueno en teoría en la música occidental hay 12 muy fácil porque acá lo tengo dibujado si esta es la atmósfera donde se crea esa frecuencia natural también se puede hacer una frecuencia que mida la mitad y se repita dos veces la frecuencia va a venir desde aquí y se va a repetir aquí y va a salir va a ser 2 hertz por esta misma frecuencia es la mitad y también se pueden hacer frecuencias que se dividan en 4 o en 3 o en 6 o en 5 o en infinidad de cosas siempre y cuando lo alto de la frecuencia donde empieza la vibración y donde termina la vibración concuerden con lo largo del tubo no puede haber una frecuencia donde el punto muerto que sería aquí digamos que este punto muerto terminara acá es antinatural y la misma el mismo aire y la misma materia no lo van a dejar funcionar así porque bueno pues ya son reglas del universo ¿verdad? entonces siempre que una frecuencia pueda repetirse aquí incluso 80.000 veces pero termina en su punto más alto aquí y empieza en su punto más alto aquí va a caber en esa atmósfera en ese tubo ahí es donde se crean los armónicos esos son armónicos naturales ¿por qué naturales? porque la misma naturaleza los da dentro de esta atmósfera aquí es más o menos como una ilustración hay una frecuencia aquí grande un ciclo grande aquí hay dos dos chicos aquí hay cuatro y puede haber incluso uno que sea así muy chiquito siguen siendo ciclos pero más juntos el uno del otro entonces ahí están el por qué de ahí armónicos naturales en estos instrumentos sin apretar ningún émbolo puedes tocar muchísimas notas pero se van a ir acercando entre más agudo ¿por qué? porque son divisiones y multiplicaciones si aquí cabe una frecuencia de 343 hertz digamos en una trompeta de un metro también cabe una frecuencia de lo doble que serían 686 hertz y así cabe una de lo triple de lo cuádruple de cualquier multiplicación pero las frecuencias se van a digo las frecuencias siempre son parejas pero las notas se escuchan como que se van acercando entre más agudo y entre más grave se van separando los intervalos por nuestro oído nosotros nosotros en los agudos las frecuencias agudas no distinguimos tanto los cambios si hay una frecuencia entre 20.000 hertz y otra de 30.000 hertz nosotros la escuchamos así de cerquita y en cambio una frecuencia de 50 hertz y una de 20 hertz la escuchamos así de lejos por eso por eso se escucha como si entre más agudos se fueran acercando más los armónicos naturales y entre más grave se van separando los armónicos naturales eso ya es cosa de nuestro oído en los instrumentos como flautas clarinetes saxofones todos los que no son de boquilla circular pero usan una caña o alguna cosa que también crea la vibración acá si se han fijado tienen agujeros o llaves a lo largo de todo el instrumento lo que hacen es algo parecido pero en lugar de alargar con los émbolos acortan el recorrido acortan el tubo y al acortar el tubo quedan diferentes armónicos naturales y también sus sus perdón quedan diferentes si no 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 el armónico natural sino la nota natural en sí y los armónicos que van dentro de de ese largo del tubo por ejemplo si de aquí a aquí me dio un metro cuando todos los agujeros están tapados mide un metro cuando tú sueltas este agujero el tubo ya no más mide esto cuando tú sueltas acá en este agujero el tubo ya no más mide esto entonces hay una frecuencia más chica aquí que una frecuencia más grande acá eso crear la frecuencia más chica vibra más rápido y hace una frecuencia más aguda entonces así se vería si están todos los agujeros tapados se ve una frecuencia grande aquí un ciclo grande si vas acortando el recorrido si vas abriendo los agujeros se van haciendo cada vez más chicas y cada vez más chicas entre más grande más tarda en 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 darle el ciclo en dar la vuelta otra vez aquí de aquí a aquí y hace una frecuencia más grave entre más chica más rápido vibra más rápido se vuelve a dar el ciclo y hace una frecuencia más aguda si alguna vez han ido a un estudio de grabación pueden ver las grabaciones cómo se ven gráficamente algunas se ven así otras se ven por ejemplo más más juntas en una de la otra y otras cosas en realidad se ve todo así chueco esto es una digamos que es una frecuencia pareja supongamos que son 100 hertz no son 100 hertz pero supongamos que estos son 100 hertz 1000 hertz se vería mucho más chiquito porque deben de ser 1000 ciclos en un segundo estos son 100 ciclos en un segundo el segundo siempre va a ser lo mismo del largo lo que cambia es cuántas veces se repite en ese largo en realidad la música se ve más así puede haber una nota media acá una nota grave acá una nota aguda y se va a ver así también hay picos por ejemplo cosas menos altas y cosas más altas eso tiene que ver con el volumen entre más alto más volumen entre más cerca de esta línea que es el 0 menos volumen por ejemplo aquí sería una frecuencia digamos de 100 hertz con mucho con un inicio de mucho volumen luego es en pareja aquí una de 40 hertz con el mismo volumen y aquí una de 500 hertz con un poquito menos de volumen ahora entonces ya entienden más o menos más o menos porque esto nomás es una introducción de cómo funcionan los instrumentos de viento y sobre todo los de boquilla circular pero en general todos los de viento funcionan de la misma manera crean una atmósfera para un ciclo y lo largo de ese ciclo es cuántas veces luego para ver la frecuencia es qué tan largo está ese ciclo y cuántas veces cabe en un segundo porque la velocidad del sonido siempre va a viajar igual nosotros debemos de darle la diferencia de largo al ciclo para que quepa más o menos veces en el mismo segundo bueno y todo esto para qué fregado sirve bueno si alguna vez se han preguntado por qué un instrumento trompeta trombón tuba lo que sea está afinado en cierta tonalidad o nota es por eso porque las trompetas de si bemol o las tubas de si bemol dan una frecuencia natural que es si bemol no pueden darla diferente porque su misma naturaleza su mismo tubo su mismo largo no se los permite hay otras que son más cortitas o más largas y dan diferente etcétera etcétera pueden estar afinados en cualquier nota o incluso entre si y do puede haber ahí una frecuencia en la que estén afinados no hay límite ¿verdad? entonces también ¿para qué sirve todo esto? pues si es si ustedes son curiosos y nomás les sirve como dato curioso está más que bien si ustedes reparan instrumentos esto sirve mucho porque vamos acá de vuelta al tubo si ustedes reparan instrumentos y por ejemplo el instrumento tiene un golpe aquí si es un golpe chiquito no afecta pero si es un golpe grande que limite mucho el aire que nomás pase por aquí si ustedes miden el instrumento y ven en qué parte exactamente el instrumento está si está a la mitad le va a afectar más que si está por ejemplo aquí que sería en un tercio aquí si está en un tercio es el punto muerto de esa vibración por ejemplo del do está en un punto muerto no le va a afectar pero a lo mejor no queda en un punto muerto de una vibración muy chiquita a lo mejor queda en lo más alto de esa vibración y va a afectar va a afectar a una nota más aguda si está en un punto exactamente a la mitad y es algo muy grande va a afectar aquí a la mitad entonces el do natural de ese instrumento no va a servir para nada no se va a oír porque esta cosa físicamente le va a estar quitando la vibración en lugar de estar así de bonita como se ve hermosísima va a subir va a llegar al punto cero y de aquí en lugar de estar así la vibración se va a bajar de volumen y acá va a vibrar también muy bajito de volumen entonces le va a quitar volumen a cierta frecuencia y a muchas más por ejemplo esta que dibujé bien feamente aquí está la parte más alta o baja más bien exactamente donde mismo esa frecuencia chiquita también le va a afectar por eso hay golpes que no afectan tanto y golpes que afectan muchísimo por ejemplo si ustedes reparan instrumentos y dejan una bola de soldadura por aquí a lo mejor no afecta pero si la dejan por acá a lo mejor si afecta ¿por qué? porque tiene que ver con todo esto si ustedes reparan instrumentos y quieren modificar instrumentos para que suenen mejor o menos peor o quieren darle sumado a un instrumento sabiendo esto pueden hacerlo más fácilmente nomás se ocupa sacar con muchas cuentas y muchas matemáticas pero es posible también esto sirve para la microfonía la microfonía de instrumentos de viento también es algo muy importante eso no se los voy a explicar aquí va a haber otro nuevo video nuevo video así que suscríbanse suscríbanse ahí está suscríbanse y esperan el nuevo video acerca de de microfonía también va a estar explicado igual de feamente como este si les sirvió pues bueno y si no pongan la lista de no deseados pero va a haber otro nuevo video de microfonía y muchos más así que suscríbanse y denle a la campanita como dicen todos los youtubers y este cualquier duda que tengan cualquier pregunta que tengan sobre instrumentos de viento escriban en los comentarios y voy a hacer un video explicando nada más pues las respuestas a su duda y ¡Gracias!